El niño zacatecano Rodrigo Saldívar Mauricio, estudiante de primaria con tan solo 11 años de edad, obtuvo la medalla de oro individual en la competencia internacional de matemáticas organizada por Indonesia y desarrollada en forma virtual entre el 27 de julio y el primero de agosto. Es la segunda ocasión en que un estudiante mexicano de este grado de estudios gana la presea. En forma individual, los mexicanos también obtuvieron cuatro medallas de plata, nueve de bronce y una mención honorífica. Fueron 16 estudiantes de 10 entidades del país los que participaron y por primera vez fueron dos equipos de secundaria y dos de primaria. Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. En total participaron 304 competidores en nivel primaria y 284 en nivel secundaria provenientes de 30 países. La mayor parte de las naciones que se dieron cita son del sureste asiático. Los únicos países de América que participaron fueron México, Estados Unidos y Bolivia. La competencia se compone de dos concursos paralelos, la Invitational World Youth Mathematics Intercity Computation, orientada hacia estudiantes de nivel secundaria, y la Elementary Mathematics International Contest, dirigida a primaria. En 2010, México fue invitado a participar por primera vez. Este año, gracias a los buenos resultados, el país participó por cuarta vez. En Sudáfrica, en 2019, un estudiante de primaria de la Ciudad de México, obtuvo por primera vez un oro en ese certamen. En ese momento, el país fue catalogado por los organizadores como potencia matemática emergente. En el 2020, la competencia internacional de matemáticas fue suspendida para evitar contagios de COVID-19 entre los cientos de niños y jóvenes de más de 30 países que estaban convocados para viajar a Indonesia. La competencia internacional de matemáticas busca estimular la creatividad y la imaginación de los niños y jóvenes, al presentarles problemas cuyo planteamiento y solución requiere alta dosis de ingenio. Los competidores se enfrentan a problemas que corresponden al currículo básico de secundaria, como álgebra, aritmética, conteo y geografía. Este concurso de matemáticas, a diferencia en otras olimpiadas internacionales en las que México participa, añadieron dos elementos únicos, el trabajo en equipo y un esquema de competencia en la que los exámenes se deben resolver mucho más rápido. Gracias.